Hola balancestadores, mi trabajo es preparador físico de balancestadores. He trabajado con balancestadores en Estados Unidos, en Europa, aquí en México, en 25 otros países. Tengo mucho éxito a trabajar con ustedes y ya saben ustedes que si ustedes pueden prepararse a saltar mejor, a correr más rápido y a estar en un estado físico mejor que la competición tiene la ventaja sobre ellos. Y eso es lo que voy a enseñarlos. Voy a mostrarles exactamente lo que tienen que hacer para saltar más alto. Voy a mostrarlos de manera específica, trabajando con ustedes personales y mostrándoles lo que pueden hacer después del Angels Camp también. Si tienen acceso a un gimnasio está muy bien, pero si no tienen, los voy a mostrar exactamente lo que pueden hacer a su casa y no importa cuál lugar. Yo tengo mucho éxito porque yo sé que cuando ustedes usan estos técnicos que van a mejorarse y van a tener más confianza y van a tener ventaja sobre su competición. Eso funciona, eso es la ciencia y tengo muchas ganas de verlos en el Angels Camp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!